Algo pasa en la Ciudad de México y queremos que estén atentos y seguramente ha de ser por esto. Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días, anoche y hoy necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si justo más de mí o más de ti. Ven, esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz. Ven, el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti.